El cantante Kevin Johansson Kevin Johansson nació en Alaska en 1964, pero se crió en Argentina desde los 12 años. Tuvo un breve paso por el rock argentino con el grupo Instrucción Cívica, con el que grabó un disco, Obediencia de Vida, en 1985. Con la formación del grupo De Nada y el lanzamiento de su primer trabajo en el año 2000, Kevin Johansson sorprendió con una combinación de música latina, pop, rock y funk, que se ha seguido revelando en cada uno de sus posteriores trabajos. Juega con ritmos y elementos latinoamericanos desde la cumbia, pasando por la milonga, el son cubano, y los manipula con un sonido quasi-pop, lo que le ha llevado a declararse como un músico desgenerado. En el año 2004, su álbum Sur o No Sur fue nominado para los premios Grammy en las categorías Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Video Musical. Bob Dylan termina el primer volumen de sus Memorias, titulado Crónicas, con una reflexión sobre los acelerados cambios que estaba experimentando su país. Dice Dylan, la psique nacional estaba a punto de cambiar y en muchos aspectos iba a semejarse a la noche de los muertos vivientes. El camino podía ser traicionero, no sabía a dónde conduciría, pero lo tomé de todos modos. Ante mí se desplegaba un mundo extraño, como un frente tormentoso con los bordes irregulares iluminados por los destellos de los relámpagos. Muchos no lo pillaron y ya no fueron capaces de rectificar. Yo me lancé de cabeza a ese mundo. Estaba abierto de par en par. Eso dice Dylan y nuestro entrevistado de hoy no le hace el quite al mundo, no le hace el quite, pese a que el mundo ha cambiado, pero la situación de alguna manera se parece a lo descrito por Dylan y Kevin Johansson no le hace el quite a este mundo. Kevin, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Pablo. Encantado. ¿Qué resonancia tienen las palabras de Dylan? Dichas hace ya unos 30, 40 años, o correspondientes más bien a 30, 40 años. Sí. Pero parecieron tener significación hoy día, y especialmente significación para un músico. Sí, bueno, todo lo que ha hecho Dylan ha perdurado mucho en el tiempo. Justamente leí las crónicas de Dylan en la primera parte, me falta leer la segunda, de Chronicles, y me gustó mucho. No recordaba ese final. Sí, termina con eso. Es muy interesante. Tiene una cosa curiosa ese libro, de alguna forma es una... Una autobiografía, pero... De alguien que se oculta, de alguien que se está tapando a sí mismo permanentemente, que es una de las características de Dylan. Sí, pero unas crónicas también de una época, un retrato de una época que vivió a principios de los 60, bueno, arranca en los 50. Pero sí, me pareció muy interesante la parte cuando él reniega un poco de su éxito, que siempre es como muy curioso ver cómo uno maneja el éxito, y cómo él no quiso cargar con la mochila de ser la voz de una generación, que de hecho lo fue. Y cómo le costó sacarse esa mochila, cómo le pesó durante muchos años, y en un momento del libro confiesa que habían temas que no podía cantar, que lo habían consagrado, y él no quería saber nada durante 20 años, hasta que lo agarraron a Grateful Dead, y dijeron, vamos a ensayar todas tus canciones. Todas. Es un ejercicio muy bueno para un compositor. Claro. Kevin, me gustaría que comenzáramos un poco con algo de tu biografía. Sí. Tú tienes una biografía curiosa, naciste en Alaska, madre argentina, padre norteamericano, viviste después en Alaska, en Buenos Aires, has estado también en Nueva York, en San Francisco, y con muchos lugares, y además viajando por tu trabajo. Sí. ¿Cómo ha sido esta historia? Hagamos un poco un recorrido biográfico. Y es una metáfora hermosa para mí, ¿no? Ahora, últimamente, digo que soy bipolar, porque realmente, esa cuestión de haber nacido en Alaska de madre argentina es una digna metáfora. Casi de polo a polo. Claro, claro. Pero sí, lo que me marcó claramente fue, mi madre me marcó la vida, no es por sonar edípico, pero realmente fue la responsable de ese viaje, de ese periplo en un punto. Ella era una mujer muy, como yo digo en una canción mía, una cumbiera intelectual, ¿no? Era una mujer un poco rebelde, de su crianza, de clase media-baja, argentina, medio pelo, como decimos, ¿no? De padres muy conservadores, y ella era una suerte de patito feo, ¿no? Una mujer que era muy flaquita, en una época en que se usaba a ser más bien rellenita, y políglota, terminó hablando siete, ocho idiomas, ¿no? Una mujer súper leída, y se fue justamente, como te decía, becada a estudiar, muy jovencita, de escuela de monjas toda la vida, además, a zambullirse a la cultura americana que estaba descomponiéndose, recomponiéndose, como uno quiera decirlo, fin de la era beatnik, principio de la época hippie, ¿no? Principio de los sesentas, y bueno, y ahí salí yo, a mediados de los sesenta, en Alaska, simplemente porque el viejo Johansen no quería ir a Vietnam, entonces había una cláusula legal por la cual podía ser un objetor de conciencia, ¿no? Y decir, bueno, yo tengo problemas morales con matar a otro ser humano, hago papeles para el gobierno tres años, y listo. Y se fueron a estudiar a Fairbanks, a Fairbanks, Alaska, pero bueno, obviamente es un recuerdo blancuzco, literalmente Alaska para mí, recuerdo un par de cosas puntuales y muchas anécdotas familiares, vivía hasta los casi cuatro años, después volvimos para Denver brevemente, mi hermana menor que yo, cuatro años y medio, nació en Arizona, todo lo contrario de Alaska, donde uno puede hacer un huevo frito, ¿no? en un auto en la acera, y después fuimos más que nada para San Francisco. Bueno, San Francisco en esa época había sido y seguía siendo todavía el epicentro de muchos de los cambios que estaba habiendo en la cultura norteamericana. Sí, 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 a full. Me acuerdo un domingo nuestro era que mi madre nos llevaba a Berkeley, a la universidad famosa de Berkeley, y estaban tocando las congas, los latinos, los chicanos, ¿no? con los negros y pasaban los Hare Krishnas y presenciábamos ese mundo, ¿no? que era muy también liberal y muy happening, una época muy happening. Pero sí, me marcó mucho, mi mejor amigo tenía un afro así, se llamaba Bradley, ¿no? Había un compañero filipino, otro de otra cultura, o sea, muy Benetton, una infancia muy multiracial, multietnica, multicultural. Y bueno, ahora el choque cultural, en eso estaba pensando, tengo una experiencia más o menos parecida de haber vivido también en los años 70 en Estados Unidos y de haber vuelto a Chile al año 74, 75, y bueno, y era un shock realmente fuerte, me imagino que tiene que haber sido lo mismo, tú ni siquiera tenías demasiada raíz ahí, raíz con la Argentina. Claro, bueno, la tenía sin saberla, digamos, la raíz estaba justamente por la madre, la madre patria era esta. y sí, cuando vinimos, además cabe mencionar que mi madre se separó de mi padre y se casó con un pintor mexicano, que era un loco total y pintaba la casa en San Francisco con colores del arco iris y tenían una cama de agua, o sea, esa era la situación en San Francisco. Terminó todo mal con el mexicano y ella volvió como en el tango a la casita de los viejos y en Buenos Aires y siendo una mina feminista, socialista, todas las aristas y me acuerdo mucho de que el hermano de ella, mi tío, le dijo, no seas pelotuda, vení, no pasa nada, sí, hay un golpe militar, pero igual no vas a tener referencia, no van a tener referencia. Llegaste un poquito después del golpe, llegaste el 76. Llegamos en mayo del 76, claro. Dos meses después. Dos meses después. Exactamente después. Ahora, tu encuentro con Argentina fue también tu encuentro con la música, ¿no es cierto? Sí. Ya... Más formal. Más formal. Sí, 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 más concretamente, sí, 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 porque ese tío famoso Alfredo me regaló mi primera guitarra. Si bien siempre hubo como una cosa de que había presencia musical en casa y, bueno, mi madre me decía que yo bailaba al ritmo del lavarropas en Alaska, ya no, era un autista, ¿no? Los músicos somos autistas con mucho swing, ¿no? Con mucha onda. Yo creo que en un punto tenemos la burbuja ahí arriba de la cabeza permanentemente, pero sí había una conexión desde el baile. Me acuerdo mucho en San Francisco de poner discos después de la escuela y bailarlos, porque el baile es la forma más primal de interpretar música. ¿Y qué escuchabas en esa época? De interpretar música. Y en casa se escuchaba de... De niño. Bueno, yo ponía por ahí un disco de Cat Stevens, ¿no? folk, o ponía un disco de los Jackson 5, ese que me recomendó Bradley, mi amigo del afro. Claro. Y mi madre escuchaba desde la chanson francesa hasta Víctor Jara, Violeta, Atahualpa, ¿no? Todo el folclore revolucionario de la época, el boom folclórico latinoamericano. Así que, bueno, todo un amalgama, un abanico muy amplio. Ahora, ya en Argentina tuviste estudios formales de guitarra, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál era tu idea? ¿Tenías pensado ya dedicarte profesionalmente a la música? No, en realidad llegué y la escuela tuvo también así mucha fortuna. la elección fue una escuela bastante liberal, que era una escuela privada, pero que no se usaba uniforme. Que el director casualmente era de Denver, Colorado, y era un gringo allornado que había hecho la escuela del sol, que era una escuela un poco hippie, donde iban padres psicoanalistas, ¿no? Hijos de gente bastante del área cultural de Buenos Aires en esa época, un tanto oscura, ¿no? Muy oscura. Probablemente inspirado, ¿cómo se llama esa escuela famosa en Inglaterra? Summerhill, algo así, ¿no? Summerhill, un poco inspirada en Summerhill, sí. Y bueno, recuerdo que tenía un compañero, un gran amigo mío hasta el día de hoy, Julián Benjamín, que tocaba el piano y la guitarra, perfecto. Y yo dije, quiero eso, quiero aprender a tocar así, y bueno, y ahí fue bastante rápido, ¿no? Empecé a agarrar la guitarra del tío, era orejero, sacaba temas con bastante facilidad, mi madre me metió a estudiar con una pareja mendocina que eran alumnos a su vez de Irma Costanzo, la famosa concertista, y ahí empecé un poco los estudios formales de guitarra clásica, que fue una muy buena base, quisieron que fuera concertista, pero me llegó un poco la canción por otro lado. ¿Y tú en ese entonces ya componías? Sí, 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 componía canciones, sí, sí, era como, también al principio me acuerdo, inclusive sin la guitarra, componía canciones para hacerla reír a mi madre, temas medios country, en bromas. A mí me llama la atención, en general la música está tremendamente ligada a la tierra, a la geografía, la música en distintos lugares del mundo, hay una expresión de lo original, de lo geográfico, muy fuerte, y eso especialmente fuerte aquí en Argentina, y cómo, porque de alguna manera tú representas exactamente lo contrario, una persona por todos estos cambios muy desarraigada, pero al mismo tiempo capaz de recoger desde distintas fuentes, desde fuentes muy diversas. Sí, de dos culturas primordialmente y quizás más profunda de lo que yo pueda reconocer conscientemente está la parte de la cultura yanqui y toda esa revolución, la época que viví evidentemente fue tierra muy fértil para la composición y la variedad de esos estilos también, me marcaron mucho, pero uno siempre en casa, yo creo que todo el mundo tiene un disco de rock, un disco de jazz, un disco de folclore, por ahí se hace hincapié en algún género, en algunas casas se hace más hincapié en el jazz, en otras se hace más en el folclore, el padre o la madre escuchan un artista romántico y suena eso en casa, también es eso. En mi caso, sí, mi madre era una oyente muy ecléctica, así que eso también evidentemente influyó y después cuando llego a la Argentina descubro toda la parte del rock nacional de inmediato, los chicos cantaban canciones de Charlie García y Spinetta en los recreos y también a la vez yo me acuerdo de cantar Manny de Cabaret en los recreos y me pedían que yo cante Manny, y me decían, cantá Manny, cantá Manny, makes the world go round, the world go round, no sé por qué y yo se los cantaba, había una cosa como de, supongo que, no tanto de exhibicionista porque nunca fue mi estilo, pero sí de querer ser aceptado, ¿no? y una suerte de, me acuerdo que había como una suerte de idealización de los Estados Unidos en esa época muy fuerte, ¿no? Los niños eran como, wow, Estados Unidos, ¿no? todo anda bien, las películas, Disney, o sea, había como una idealización mucho más fuerte que la de hoy día que existe, pero por ahí, en esa época era como... Claro, pero era una idealización que también de alguna forma chocaba con una visión ideológica, una visión de izquierda muy anti-yanqui. No, y había chicos que te tiraban también mala onda, había chicos que por ser justamente medio gringo decían, anda, este yanqui, qué es esto, ¿viste? Sí, hay una ambivalencia, en relación con lo norteamericano. No sé si tomás. No, gracias. No me he echado el mate. Claro, después de 20 que me tomé, te ofrezco. Claro. La vergüenza, lo mío. Ahora, hay una frase tuya que está puesta en algún disco, Mixture is the future. Sí, sí, sí. Eso lo has dicho. Me gustaría que hicieras un poco un recorrido que va un poco de norte a sur. Sí. de tus propias mezclas musicales que parten, claro, desde Estados Unidos y llegan probablemente hasta lo profundo de la Patagonia y se quedan en ciertos lugares. Uno puede reconocer ritmos no solo de Estados Unidos y Argentina, sino que también de muchos otros lugares de América Latina, incluso de Hispanoamérica, incluyendo algunos ritmos de origen español. Hagamos ese recorrido de los puntos significativos de la música que tú has ido recorriendo a través de tu carrera. Y yo creo que hay estilos. Está el folk. Claro, está el folk. Y está el rock and roll. El folclore, obviamente, siempre en casa había un charango y mi madre cantaba folclore de la región. Folclore argentino, en este caso, alguna que otra cueca. Chamamé, le gustaba y estaba muy informada. Ella le gustaba mucho el abanico del folclore del sur. También, a la vez, me acuerdo, por supuesto, de la influencia del folk a través de los Beatles y Bob Dylan, Johnny Cash, también sonaba. Había un disco, inclusive, de la película Nashville de Robert Altman, que era una película un poco en broma, homenaje, con mucho cariño, a la vez, del ambiente del folk en Nashville y es hermosa y son hermosas las canciones. Eso sonaba mucho en casa, también de Cat Stevens y los Beatles, o sea, pero todo ese folclore también norteamericano estaba muy presente. Pero era bastante folky, ¿viste? El sonido, ya sea del sur o del norte. Yo creo que por eso la guitarra es criolla, la guitarra es de nylon, nunca del todo, viste, le metía la eléctrica, si bien me gusta mucho también el sonido rockero. Y tú dirías que ese sonido es como la base de tu propio sonido al que le vas incorporando el resto de los elementos. Sí, totalmente. Sí, lo vas ayornando o le vas poniendo elementos por ahí más modernos, entre comillas, pero son también matices y cuestiones de arreglos inclusive, no pasa por buscar un sonido moderno, entre comillas, porque a través de la canción uno intenta que perdure en el tiempo. Vos cuando ves una canción y después por ahí una famosa canción en los años 60, revisitada y hecha cover en los años 80, ¿no? sobrevive o no más allá de los arreglos de moda en la época, ¿no? Cuando estaban de moda los brases o cuando estaban de moda los tecladitos. Va mutando ese tipo de modas, pero las canciones quedan, ¿no? Pero me llama la atención que reconozcas como tu primera pertenencia musical el folk, el folk americano. Sí, porque inclusive la música caribeña que sonaba en casa era una pareja, mirá vos, una pareja amiga de mi madre que eran, ella era, creo que chilena y él cubano, los cabalaris se llamaban y tocaban todas las canciones revolucionarias de la época de Cuba, ¿viste? Tipo, tú recuerdas cuando el varadero era para ricos y nada más y por la playa, playas tan hermosas el pueblo no podía ni caminar aquello estaba a manos de los gringos y casi solamente se hablaba inglés hasta que un día se formó la corredera desde el tono y el varadero del pueblo, ahora sí, ahora sí, ahora varadero para mí, para mí. ¿Dónde vivía Mr. Dupont? Ahora vive el machetero José Ramón. Íbamos los domingos a la casa de esta pareja y cantaban todo eso, ¿no? Los vietnamitas son chiquititos, son chiquititos, sí, pero con unos cojones así de grandes, así, que eran completamente antiimperialistas y mi vieja estaba muy en ese rollo. ¿Y lo tropical en tu música entra por ahí? Y entra por ahí. Ah, mira. Entra por ahí, sí, sí, porque ella tocaba las maracas, la clave y él tocaba la guitarra, cantaban a dúo muy lindas armonizaciones, armonías vocales y yo estaba ahí, ¿no? Tenía 8, 9, 10 años y escuchaba los fines de semana a esta pareja rara haciendo temas divertidos que yo no entendía nada y todo era... Y bueno, cantaban temas obviamente de violeta, de atahualpa, todo pasaba por ahí, así que eso me marcó mucho. Hay una canción tuya que de hecho le da el nombre a uno de tus discos Sur o no Sur. Me gustaría que escucháramos un segundo esa, por lo menos el principio de esa canción. Después cuéntanos un poco, porque es un retrato muy exacto y muy sentido, muy emotivo de este desarraigo, de este hombre que vive en dos mundos. Sí, totalmente. Sí, esa introducción es como si estuvieras en la estepa rusa, ¿no? Sí, sí, una mezcla, es una mezcla de sonidos que necesitan, de ritmo, sí. Sí, sí. Y es la melodía que se va cortando, ¿no es cada vez? Cada vez una nota mera. Me queda una. Ahí arranca. Sí, y lo curioso es que lo tocó una violinista gusa, Katia, muy talentosa, que vive por acá. y le transmitió esa sensación de la nada, ¿no? Del sur o no sur y de como esa cosa desértica, de donde estoy, ¿no? En el video también del sur o no sur fue una maravillosa coincidencia que fuimos para tocar a las leñas y justo estaba la parte nevada y dijimos, uy, aprovechemos para filmar acá, habíamos llevado la cámara para aprovechar y filmamos sur o no sur en la nieve. Y yo había pedido al director que haga un par de carteles que decía embajada de utopía, ¿no? Y dos flechas para un lado y para el otro, ¿no? Era un poco nowhere man, ¿no? En un punto de esa sensación. Claro, de hecho, hay uno de los versos que son versos muy actuales, además, que tienen que ver con los movimientos migratorios, cosas. Me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovechan me vuelvo porque ya me echan, sur o no sur. Suena bastante mejor cantado eso, sí. Es un poco la crónica del desarraigado. ¿Te sientes así todavía o te sientes perteneciente a alguna parte? No, no, digamos que mi respuesta fue sur, evidentemente, sí, sí, todo me trajo para acá, pero sí una sensación de que estaba dibujando una rara parábola, un paralelo entre lo que me pasaba a mí profundamente, bueno, el bipolar con lo que le pasaba a mucha gente que tenía que cambiar su cultura por otra, que tenía que sacrificar cosas, los exiliados desde los políticos hasta los exiliados económicos, hasta los exiliados culturales, ¿no? Hay gente que se va de su país porque es gay, por su sexualidad, hay gente que se va de su país porque no puede trabajar por cómo es, o no. sí, había algo ahí que evidentemente a mí me llamó mucho la atención, cómo tocó un nervio, bueno, a partir de la crisis argentina también, con los años hasta el día de hoy me mandan mails a la página de cualquier lado, ¿no? de cualquier país si no me tocó ese tema me manda. Esta canción tiene todas las características para convertirse en canción de exiliados, canción de expatriados, hay algo que es interesante además, que es el sur o no sur, un poco la contraposición entre el norte y el sur, pero que esconde de alguna forma otros movimientos migratorios que a veces son mucho más fuertes entre países latinoamericanos, movimientos de peruanos hacia Chile, de chilenos hacia Argentina, de paraguayos hacia Argentina, de paraguayos hacia Brasil, etc. Dentro de las mezclas, de las mezclas musicales que tú haces, hay algo que también me llama la atención y que es la presencia de la música tropical, especialmente de la bailanta. que tiene la música tropical que se ha hecho tan popular en nuestros países, que ha penetrado tanto y sobre todo a nivel popular. Acá en Argentina es furor. Específicamente la cumbia, digamos, por música tropical. Exacto, específicamente la cumbia, sí, claro. La cumbia me parece que lo que tiene de interesante para mí es que es profundamente precolombina. Para mí la cumbia es... Y eso lo escuchás de norte a sur en cualquier tribu escuchás cumbia hace miles de años. Entonces me parece que es profundamente precolombina. Por eso ha sido también muy desfenestrada porque también es de la persona más autóctona de América, especialmente en Argentina, no sé si tanto en Chile o en otros países de Latinoamérica, pero ha sido un poquito mirada con cierto desdén. Sí, claro, sí, claro. Con cierto desdén, ¿no? Sí. Quizás en la Argentina también lo que pasó con la movida tropical vino como muy lavada, vino como muy bien interpretada, ¿no? Siempre digo que no hay géneros menores, no tiene la culpa el género por ser mal interpretada. Por los malos interpretados que le tocó. Claro. Vino un poco, sí, comercializada, lavada, si se quiere. Después igual repuntó y mejoró y bueno, también gracias a la globalización tan despenestrada llega la buena cumbia colombiana, la buena cumbia de México y muy, súper bien interpretada, ¿no? Hay una calidad impresionante. En la canción Chica Rolinga, creo que la podemos, la podemos escuchar ahora, en esa canción está esta contraposición, nuevamente, el ritmo tropical con la postura de una persona que no quiere ser, digamos, tomada, no quiere ser atrapada por ese mundo. Sí. La chica Rolinga, los Rolingas acá en Argentina se refiere a los seguidores de Rolling Stones, ¿no es cierto? Claro, claro, los Rolingas, los rockeros en general. Es un fenómeno muy argentino que han adoptado como, ¿viste el look en Rolinga y está súper arraigado en la cultura de acá y a mí me parecía gracioso jugar un poco con el, pincharlos un poco a los Rolingas y decirles la chica Rolinga se fue a la bailanta y dejó a los Rolingas por la cumbia. Es un poco, un pequeño acto de provocación, pero tenía que ver con una cosa local quizás de, para mí, esta estupidez de los partidismos musicales. Sí, es que eso es muy notorio en Argentina. Si te gustan los redondos de la bicota no te puede gustar el soda estéreo, si te gusta la cumbia no te puede gustar el rock Rolinga. Un periodista me dijo algo que me pareció muy acertado, me dijo, si los Rolingas supieran cómo se vestían los Stones cuando empezaron los mataban a pies, les pegaban porque se vestían como nenas. Mick Jagger y Keith Ritter eran, aparte eran niños bastante bien, Mick Jagger es licenciado en economía, ¿viste? En realidad la percepción de que los Beatles eran como más light es mentira porque los Beatles eran mucho más proletarios. Absolutamente. El papá de Lennon se fue marinero, lo abandonó, a la madre la atropelló un colectivo, ¿no? y él tuvo una vida muy sufría además. Tuvo una vida dificilísima, Paul McCartney también, eran súper proletarios. Muy distinto, claro, muy distinto. La visión que tienen los Rolingas es que sonríe así. La música tiene esa particularidad que une, pero también desune, curiosamente. Sí, 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 también desune. Hay gente que se abanderiza con ciertos estilos y dentro de los estilos con ciertos grupos. Se torna hasta casi nacionalista. Sí, sí, que te tiene que gustar algo y entonces es en contra de los demás y bueno, es evidentemente naturaleza humana. Siempre digo que la pequeñez humana es un fenómeno que no para de crecer, ¿no? Es una gran paradoja, pero es como que parece que no hay vuelta, como que siempre buscamos los partidismos. Yo lo veo en los chicos que tengo chica, tengo dos niñas y un niño de 10, 11 meses y cuando presionan a los niños de Sos de Boca o de River, o del Colo-Colo, de Universidad Católica, ¿no? Toma partido, sí. Y tenía muchas ganas de hacer ahora como un disco y cambiar los colores de las remeras, de las camisetas, ¿viste? Ahora, en tu música hay mucha provocación a ese fenómeno. Sí, bueno, quizás el tema del nacionalismo por tener dos culturas a mí me pega de un modo diferente porque yo creo en el nacionalismo pero sin Z, sin el nazionalismo, ¿no? Me parece que el nacionalismo bien entendido es cuando uno tiene orgullo de su tierra, cuando uno quiere su comida, su música, su cultura, pero sin ponerle la bandera en la cara al otro, ¿no? tipo nosotros somos esto y tú no, vos no, ¿no? Eso me parece como... A propósito de... Bravo, ¿no? En el deporte se ve, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, en el deporte se ve ahí la gran rivalidad y sin embargo en la cultura no. Claro. Con Brasil, por ejemplo, nosotros siempre le queremos ganar, pero viene un artista brasileño a Buenos Aires y es amado. Claro. Se pone mucho a la música en portugués. En Chile pasa exactamente lo mismo con los argentinos. Claro, en Chile pasa lo mismo. Especialmente con el deporte nos quieren matar. Con el rock argentino, con músicos argentinos que han sido... Hay mucho cariño para los artistas, pero en el fútbol ahí se nota como que sale el colmillo. No tenemos mucho que hacer tampoco al lado del fútbol argentino, eso ya es otro cuento. Sí, bueno, son épocas, ¿no? Pero... Ahí... Te quería preguntar por el tango que está... Sí. Está presente también en tu música. Sí, a mi madre le gustaba mucho. Bueno, estaba muy presente el disco de Tita Merilo con la orquesta de Canaro. Se dice Demi, Tranquilo, viejo, tranquilo. Sí. Después le gustaba mucho Julio Sosa, el uruguayo. Le gustaba mucho. Y para ti, ¿cuál es el tango que a ti te llega? Que hay muchas versiones distintas. Y fue transformándose. El tango fue como un gusto adquirido para mí, ¿no? Si bien estaba desde el arranque en casa, la milonga me gusta mucho. Ya. A mí. La milonga tanguera. Además de la milonga folclórica también que me gusta mucho. Pero el... Bueno, tengo la tangómara que era... Era la hija de... 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 Alguien muy famoso no era hija del verdulero ni de tipos cual vos soy yo. No era hija del buen dinero aunque quizás su choz no sudó. Era la hija de... 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 Alguien muy famoso la tangómana la llamaban de milonga en milonga voy decía y cuando clases tomaba era de tutor en tutor. Esa canción me dejó intrigado. Se refiere a alguien... Alguien concreto, algún ser que no... No, no, no. Un par de personajes que yo laburaba, trabajaba en una milonga de tangos hacia el final de mi estadía en Nueva York que duró casi 10 años del 90 al 2000 prácticamente. Me hice amigo de un argentino que tenía una milonga muy linda llamada La Belle Epoque en un lugar llamado La Belle Epoque ahí en pleno Manhattan y en el downtown, en el village. Y yo era el de la puerta. Sí. También tengo la canción. Está en la canción el de la puerta que la vamos a... Vamos a hacer una referencia a esa canción también. Me interesa que lo... Yo soy el de la milonga que cobra la entrada y si venís muy seguido no te cobro nada. Yo tengo el palco más piola veo toda la pista yo soy el muchacho que cobra. Bueno, el de la puerta era esa experiencia que ahí surgió esa canción y el de la tango humana. Esa canción, el de la puerta de alguna forma es un buen autorretrato tuyo. Como un observador... Es verdad. Un observador... Sí, un voyer. Muy privilegiado. Un voyer que al final se zambulle un poco. Al final se zambulle pero también tiene una doble lectura porque uno lo puede ver también como este voyer un poco cínico. Sí. Que finalmente igual cobra los 10 pesos. Y esa es la comodidad también del voyer. El voyer es un poco como... Se los miro. Me gusta mirar y opinar y es un poco jugador sobre los demás. Como músico y como... Finalmente como postura intelectual ¿no te sientes a veces en esa posición? Sí, pero siempre intento la empatía. O sea, siempre... Inclusive cuando me pongo ahora en el último disco Logo también hay un par de cosas muy críticas. Logo era como un disco de... Quería que hubiera equilibrio o que tuviera la parte crítica de este mundo Logo que no me gusta que me disgusta mucho pero a la vez que hubiera rescates de belleza y Logo tiene eso ¿no? Sostan Fashion era muy crítico. Bueno, Logo la canción Logo también. Logo también obviamente hablaste de Chica Rolinga también ¿no? Más local pero también es una crítica o Cliché Latino Cliché Gringo que también habla un poco de los estereotipos pero siempre intento que tenga un... como un rescate del personaje nunca es así una condena total sino que inclusive los fashion todos somos víctimas ¿no? de cierta... yo creo que el fashion es como mirar el canal Animal Planet ¿no? Vemos los animales que somos realmente a través de la moda porque es como claro ves como copiamos al macho dominante o a la hembra dominante ¿no? como se viste el más piola entonces ahí queremos ser igual que George Clooney o viste o con la mujer de turno también sucede no, me parece que es siempre inclusive a través de la ironía y el humor que lo que me parece interesante cuando utilizo eso es que haya como un... algo sustancioso detrás ¿no? que no sea banal ¿no? de hecho uno de los problemas o conceptos que da la sensación que enciende mucho tu sentido crítico es lo no genuino lo impostado la falsedad sí, sí a full sí y es una lucha también interna porque a la vez el escenario es fantasía y es un poco una bella mentira ¿no? el logo también el logo es una bella mentira es una etiqueta hermosa que te vende Coca-Cola o la marca que sea y es una obra de arte por eso nada Warhol se enamoraba de los logos ¿no? Campbell Soup los logos son hermosos están hechos para que te wow ¿viste? quien así te compras eso y esconde es una bella mentira porque esconde un montón de falencias humanas detrás ¿no? en realidad no es tan perfecto como lo que se vende y bueno y el artista o los artistas también tenemos una ilusión ya sea el romanticismo o la rebeldía lo que fuere que vendemos y arriba de un escenario ¿no? dentro de tus muchas mezclas musicales hay algunas que están en el límite de lo irreverente especialmente una canción Atahualpa You Funky sí Atahualpa ¿puedes tocar algo de esa canción para tenerla en la en el río? sí yo puse con un guiño rítmico al maestro ¿no? con cariño en realidad arranca con una milonga de él que se llama El Caminito Español y él dice una frase esto fue grabado en los estudios del arco de León Gieco y Oski Amante el ingeniero tenía las grabaciones de Atahualpa unas muy lindas hechas en Mar del Plata y esa grabación es original de Atahualpa You Funky sí, sí decía voy a adentrar a salir tenía un amigo que cuando se estaba yendo decía voy a adentrar a salir voy a entrar a salir y ahí arranca una especie de funk y una línea de bajo y con la misma línea de bajo bachacarera aquí la escuchamos un poco más descompuesta la canción la escuchaba por parte ahora ¿qué papel juega ¿qué papel juega la irreverencia para ti en la música? Nicanor Parra decía que durante durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne hasta que llegó él hasta que llegué yo y bueno etcétera muestran otra faceta muestran otra faceta por temor en realidad y hasta me da un poco de pena por ellos porque creo que se van como dibujando viste las barras de su propia celda es como si se estuvieran limitando ellos mismos artísticamente pasa pasa en muchas artes eso pasa mucho y además ¿qué pasa? o sea pasa en la escritura en todas las disciplinas porque siempre hay un amigo un productor o hasta un fan que te dice no cambies sigue así y yo siempre digo me da un poco de miedo cuando te dicen no cambies sigue así ¿cómo es eso? si no cambio sigo así se van a aburrir uno piensa es muy curioso lo que sucede obviamente hay fuertes uno tiene cosas que le salen bien y tiene una esencia también es cierto como decía el gran dibujante Charles Schultz hablando de las tiras cómicas que se puede aplicar a muchas otras cosas que decía un dibujante de tiras cómicas es alguien que hace todos los días lo mismo sin repetirse y en un punto la canción es sí todos los días es una canción estás haciendo lo mismo pero tratar de no repetirse es un desafío en general en la música si uno toma la carrera de algunos músicos relacionados a Johnny Cash al propio Bob Dylan del cual hemos conversado finalmente uno la mira en retrospectiva y se encuentra con unos pocos temas con una esencia y con una esencia que le da una continuidad una especie de hilván que a veces es más invisible otras veces un poco más visible pero es lo que finalmente le da sentido a toda una obra sí y a veces es una voz muy particular a veces es la combinación ahora el humor de hecho que está muy presente en tus canciones es un ingrediente poco usual en la música sí ¿por qué ha pasado eso? en alguno de tus discos tienes un chiste que te habla Frank Zappa que Frank Zappa se pregunta si el humor tiene cabida en la música tú le contestas sí Frank lo tiene sí Frank tiene cabida porque él es un claro ejemplo de que sí existe la posibilidad y los acordes de la guitarra son hay acordes que son graciosos los séptimas mayores son tienen humor tienen ironía tienen muchos matices yo creo que la ironía es tristeza disfrazada un buen ejemplo es Sabina Serrat inclusive tiene cosas este niño deja de joder con la pelota que te hacen reír y a la vez sabes que siempre hay una segunda lectura es como un burka bajo el cual se pueden decir las verdades más tremendas en ese sentido me interesa a mí cuando lo utilizo que no es siempre hay maladas absolutamente sentidas de amor o de tristeza muy profunda también pero sí es cierto que lo que hablabas antes que todos los artistas tienen por ahí tres o cuatro canciones en definitiva en su vida que los representan y que esa es tu esencia quizás hasta el momento tenga esas tres o cuatro o dos una seguramente sur o no sur que es una parte muy fuerte de mi esencia bueno el de la puerta probablemente también el de la puerta bueno el voyeurismo también tiene que ver con un chico que se mudó mucho de escuelas de diferentes escuelas yo me acuerdo cuando yo vine a la Argentina y terminé sexto grado al toque me fui a Montevideo por el trabajo de mi madre que enseñó en una escuela británica super upscale de hijos de embajadores y políticos de Montevideo y yo era el hijo de la maestra y me acuerdo de haber sido un voyeur mirando cómo se llevaban los chicos cómo interactuaban y después sí zambullirme pero quizás ese aspecto de mirar las cosas de afuera me ayudó en algún sentido para componer para escribir en logo en tu último disco ahí abordas algunos de los problemas fundamentales uno lo que podríamos también Nicanor Parra habla de los vicios del mundo moderno el consumismo la intolerancia el desarraigo la falsedad también el facilismo hay una canción muy simple que es la del MP3 que me parece que es una síntesis perfecta de la vida fácil y simple de estos días me gustó tu tema lo bajo en MP3 claro sí a mí fue una frase que me dijo una chica de Canarias en un festival en Newcastle de Inglaterra y me dijo me gusta mucho lo que haces te bajaré a MP3 podemos escuchar un segundo era simplemente un son cubano me gusta mucho lo que haces te bajaré a MP3 me gusta mucho lo que haces te bajaré a MP3 y es todo instrumental lo que haces es solamente eso ¿qué representa para ti esta capacidad que tiene el público hoy día que tiene los que oyen los que disfrutan con tu música de simplemente recogerla como quien recoge una flor del campo y en un punto despierta sentimientos encontrados creo que por supuesto las canciones son del viento como dice Atahualpa y creo mucho en eso pero pero también uno lo compara con los cuadros de los famosos pintores un pintor que murió Matisse hoy un cuadro de él sale en el periódico 120 millones de dólares por un cuadro está bien los cuadros son originales no se pueden reproducir como las canciones que se convierten en discos o en cassettes o en CDs o en DVDs hoy por hoy pero de todos modos si uno piensa en una canción que fue exitosa Satisfaction de los Stones o Yesterday Let It Be de los Beatles esa canción si uno se pone a pensar desde que existe hasta el día de hoy cuánto ganó cuánto dinero lo juntó también no sé cuántos millones de dólares ha hecho entonces uno podría decir bueno mi próximo disco lo voy a poner en Ebay a 120 millones de dólares por la producción por la proyección que puede tener dentro de 20 años o cuando yo ya no esté más dentro de 50 ¿no? uno puede pensar eso también cada vez más difícil para los músicos llegar a obtener esa cifra sí de todos modos el comentario siempre es que bueno que de todos modos los músicos ganan el 4% de la venta de los discos entonces a quien más afecta es a las discográficas nosotros los derechos de autor los seguimos cobrando y todo lo que igual te afecta tú has estado dentro y fuera del mercado de la industria de la música sí ¿cómo ves a la industria de la música hoy día? y lo veo en un momento muy interesante si bien las discográficas están teniendo problemas mucho desorden y están como muy desorientadas creo que para los artistas es bueno en un punto volvió a ser como a tener importancia el show en vivo en la cancha se ven los pingos a mí eso me conviene porque el show en vivo nuestro es muy bueno de nada la banda que me acompaña hace 8 años desde que volvió a la Argentina es la misma desde hace 8 años entonces nos conocemos las mañas y a la vez por internet te llega un mail de Tanganyika o de Finlandia diciendo queremos llevarte a nuestro país nos encanta nos gusta mucho lo que haces te bajaremos a Mp3 pero te vamos a pagar para escucharte en vivo eso está muy bueno pero bueno falta ajustar un poco todo ¿cuánto incide en la creación en la industria de la música en tu creación en particular cuánto cuánto te empuja el mercado las ventas y en realidad hoy por hoy no es una presión que exista lo cual en mi caso nunca fue yo siempre digo que soy un artista no de culto sino oculto yo soy un artista oculto pero tuve la suerte de quizás lo que lo que ha hecho la industria discográfica históricamente es clonar lo que tiene éxito que pasa en el mundo editorial en los libros en todos lados se clona lo que le da bien entonces hacen 20 clones de lo mismo y terminan saturando el mercado de eso la gente dice no mira para otro lado quiero este tipo de música y creo que un poco eso fue lo que me sucedió que yo entré por las ranuras del rechazo de la gente que quería escuchar otra cosa y dice ah esto está bueno y es diferente hay una canción especialmente exitosa tuve conocida en todas partes done with my baby creo que podemos escuchar algo de esa canción si no te lo voy a pedir a ti si no si está ahí está si bueno fue muy fuerte acá en la Argentina done with my baby para mi prejuicio aparte una sorpresa porque pensé en inglés la gente no le va a gustar era del disco sur o no sur claro y yo pensaba en sur o no sur como corte o daisy o la cumbina intelectual cualquier tema pero en castellano era 2002 2003 y la metieron en una telenovela diferente resistiré que era una telenovela alternativa y dije bueno está bien metieron a un alternativo dentro de la novela y pegó fue como un himno al cachondeo muy fuerte y entré como al mainstream eso fue como una entrada en la Argentina cuando uno escucha bien la letra además y desgraciadamente con esto ya tenemos que terminar pero cuando uno escucha bien en la letra hay una visión que es muy interesante y muy original acerca del amor porque finalmente es una invitación al amor en libertad háblanos un poco de eso y es un poco en realidad era una relación algo que me tocó un poco en lo personal de conocer a una persona que hacía 8 años que estaba en una relación sin salida y sin presionarla porque yo la había conocido cuando comenzaba antes de empezar esa relación de 8 años yo la conocí y hubo yo creo que hubo un flechazo y sin embargo la dejé pasar de algún modo y muchos años después la volví a ver a esta persona que estaba saliendo de esa relación o había salido recientemente y me eligió entonces al final de la canción dice bueno y me elegiste a mí gracias pero todo en el medio decía eso bueno que te vas dando cuenta que estuviste atrapada 8 años dentro de tus propios miedos y bueno y te diste cuenta que no le perteneces a nadie ni a él ni a mí te perteneces a vos misma y si habla un poco de quizás uno tanto hombres como mujeres nos metemos a veces en relaciones y pensamos que no hay salida y es nuestro propio temor nuestro propio y la música muchas veces hace cargo de esa posesión de esa exigencia de esa necesidad del amor y esta canción muestra un punto de vista bastante distinto si, si una salida Kevin Johansson ha sido un placer te agradezco mucho por esta conversación con nosotros igualmente encantado gracias I'm gonna get down with my baby and I'm gonna get down with her soon she's on her way and I just can't wait she'll be back by this afternoon whoa why